Y hoy es el turno de hablar con otro de los protagonistas del equipo Bicampeón 98-99. Saludamos a Madeo Carrizo. ¿Cómo andás? Hola Gabriel, muy bien. Buenas tardes. Después de tanto tiempo. Si no mal recuerdo, son 20 años que no te veía o no hablábamos. Es cierto, pasó muy rápido. El tiempo hacía mucho que no hablábamos de aquellos partidos cuando te despediste jugando en la B. Es verdad, es verdad. Creo que en el año 2001 aproximadamente ahí me tocó dejar el club. Y después de ahí creo que no nos vimos más. Como cuestiones laborales, ligado a la profesión. Siempre he trabajado, sábado y domingo. Así que otros años viajando a mi pueblo a jugar a la pelota. No fui a ver más partidos. ¿No volviste más a la cancha de Campaceres a ver partidos, no? No, no, no. Nunca más. Paso ahí, tengo amigos en Ensenada. Paso, la verdad, me genera recuerdos de tantos años ahí. Creo que fueron cuatro en Campaceres. Pero bueno, como te decía, por cuestiones laborales. O en su momento que iba a jugar a mi pueblo. Entonces los fines de semana no estaba. Y bueno, se iba pasando el tiempo. Y nunca más pasé por la cancha. Tengo ganas, pero bueno. El pasado, un día entre semana, que estaba el portón abierto, miraba. Pero bueno, si haber partido o a un entrenamiento, no he ido. Y ahora, si voy a un entrenamiento, no conozco a ninguno de los jugadores. Ahora ahí conozco a Marcelo, que está ahí con un compañero mío. Marcelo Chapeta de Profe. Estaba con el cuerpo técnico, con Rubén Agüero. También que lo tuve en inferiores, en estudiantes. ¿Y qué nos puede decir, precisamente, Agüero, que lo estuviste como entrenador en las divisiones inferiores? Lo tuve, yo en realidad era mi técnico, era Conigliaro, Marcos Conigliaro. Sí. Y él era de la otra categoría más grande. Pero bueno, eran como un cuerpo técnico que trabajaban en conjunto. Era como el ayudante de campo. Y no, la verdad, tengo los mejores recuerdos. Ahora, mis primeros años, yo venía desde mi pueblo, del interior. En mi primera, una experiencia, uno deja a la familia, todo nuevo. Y bueno, uno trataba de ver y tratar de absorber todo lo que uno, lo que le intentaban enseñar. Así que, es el mejor de los recuerdos de Rubén. Porque de ahí, tampoco creo que lo crucé uno o dos veces en la calle. Y después no lo vi más. Amadeo, si mal no recuerdo, vos eras de Tres Lomas. De Tres Lomas, exactamente. Pueblito, ahí, de la mitad de la provincia de Buenos Aires, y pegando contra la Pampa. Era en Kelau, que es la ciudad más grande conocida. Bueno, o en Generi, que es de estudiante, de Tecla Faría, ahí de la zona. Ahí son el Pampa Calvo, que es de Kenumá, ahí cerquita. Es jugador de Boca. Son los más referentos conocidos ahí de la zona. ¿Actualmente estás trabajando en el fútbol juvenil de estudiantes? Exactamente. Estudié profesor de Educación Física, cuando justo quedé libre, ahí en Cambaceres. Yo estaba estudiando, mientras jugaba, paralelamente estudiaba Ingeniería en Sistema. Y cuando se me terminó el fútbol, digo, no, la computación no es lo mío. Y me dediqué al profesorado de Educación Física. Así que, bueno, trabajé varios años en escuelas de fútbol. Y después en colegios. Y hace, este es el quinto año que estoy en el fútbol infantil, ahí en Estudiantes. ¿Estás de profe? De profe, sí, sí, sí. De profe. ¿Qué categorías tenés? Aparte de preparación física. Este año estoy en la prenovena. Sería categoría 2007. Y obviamente es un club que en el country te permite hacer un trabajo muy cómodo. Sí, sí, la verdad que sí. Digamos que tener esa oficina de trabajo como es el country, ese lugar, la verdad que es, da gusto y lo invita a que uno vaya con ganas todos los días ahí a trabajar. Y vos que tenés ya experiencia en juveniles, uno estima que, y están convencidos, que las juveniles tienen que ser el futuro de los clubes. Sobre todo teniendo en cuenta aquellos clubes que por ahí tienen menos recursos necesitan abastecerse de su semillero. Sí, tal cual, tal cual. Cuando un club por ahí no tiene una billetera grande es, digamos, su tesoro más grande lo encuentra en divisiones inferiores. Entonces, ¿cómo pasó ahí en Campaceres? Antes de lograr el ascenso, se subió una gran camada de jugadores. Yo llegué a cuarta división, quedé libre ahí en estudiantes. Y ahí en la facultad me encontré un compañero, ex compañero de estudiantes, me comentó que estaba ahí jugando en Campaceres. Yo sinceramente no lo conocía, yo en el segundo año estaba en la Plátano, no conocía mucho de acá, más que gimnasia estudiante, que lo veía desde la tele. Hoy en día, en ese momento no había tanta tecnología. Yo en mi pueblo veía fútbol de primera los domingos, una hora, donde pasaban 15 minutos River, 15 de Boca y después los goles de los diferentes equipos. Así que muy poco era lo que conocía. Hoy en día, tenés fútbol de todos los lugares del mundo. Pero en ese momento no. Así que bueno, me invitó en ese momento a ir a probarme a Campaceres. Y bueno, teníamos un compañero también que ya estaba en reserva. ¿Quiénes eran esos compañeros que te llevaron? Arilo Chandorena. Arilo Chandorena. Es el hermano de... ¿Cómo es el nombre? Está en la villa. De San Carlos, sí, claro. Sí, exactamente. Y Alfredo Villalba. Alfredo Villalba. Él ya estaba jugando ahí en reserva, alternando. Y Ariel estaba en cuarta. Así que él me acercó al club, me presentó a Alejo. En ese momento estaba Alejo Santa María, en cuarta división, con el profe Oscar López. Así que bueno, jugué... Estuvimos un año ahí en cuarta división y después Alejo lo suben a reserva y primera. Y subió una gran camada de jugadores. Ahí que bueno, nos complementamos con enormes jugadores de experiencia que había ahí en el club. Y años después se logró ese objetivo. Sin duda es que ese objetivo no llegó solo. Fue un proceso de trabajo, como decís vos, con muchos chicos surgidos de las inferiores. Y con un técnico que trabajó en juveniles y que después le dieron la posibilidad de plasmar ese trabajo en la primera edición, dándole la posibilidad a todos ustedes. Sí, sí, sin duda. Sin duda que eso no fue de un día para otro. Ese objetivo... Fue un gran trabajo por el que hizo Alejo, que ya venía haciendo en divisiones inferiores. La verdad que había un muy buen grupo humano. Chicos que habíamos venido de... Habíamos quedado libres en gimnasia, estudiantes, así que se había hecho lindo grupo en inferiores. Entonces, después pasamos al otro año a ir a primera y reserva, que nos dio la posibilidad de subir. Y bueno, después nos complementamos con enormes jugadores de experiencia, como Pablo Casado, que ya estaba, Lucio Bernal, Lich, Monteporsi, el ruso de Aponte, Diego Rodríguez. Y bueno, después creo que el primer año en la sede hicimos una buena campaña. Creo que clasificamos allá al reducido. Después quedamos afuera, no sé si es cuarto, octavo o cuarto de final. Y bueno, en el otro año se pudo lograr el ascenso. Justo igual, Alejo se fue un mes antes o 15 días antes de comenzar el campeonato. Pero sin duda había armado un gran grupo. Y la mayoría, gran parte de los jugadores veníamos desde el semillero del club. Como vos decías hoy, donde debe apuntar generalmente el club, donde la mayor riqueza encuentra en divisiones inferiores. Salvo que tengas una billetera grande. Amadeo, se armó un gran equipo. Uno de los mejores que ha tenido Cambaseres a lo largo de los últimos años. Ganando los dos campeonatos y mostrando una gran superioridad sobre el resto. Sí, sí, sí. La verdad que salvo un muy lindo equipo. Donde se mezclaba experiencia en la categoría. Y los jóvenes que nos sumábamos tratamos con esfuerzo correr y a base de entrega complementarlos. Y lograr un gran equipo que, la verdad que partido a partido, fue creciendo. A base de triunfos fuimos tomando confianza. Y bueno, era un plantel que, tanto el banco suplente o los que no eran citados, cualquiera podría estar. Y cuando le tocaba entrar, sumaba. Porque adelante, si no jugaba Pablo, o porque no podía estar, o Gaby Mancini, entraba Luis Monteporsi. Y si no entraba Lucio Bernal, y ninguno les entonaba, ni aportaban lo suyo. En el caso de los delanteros para hacer goles, y los chicos para correr y hacer el trabajo sucio, digamos. ¿Y en lo personal, de a poco, te fuiste ganando un lugar en ese equipo? ¿Terminaste siendo titular? Sí, es verdad. Fui internando bastante con Diego. Con Diego Zarate o Chapeta. Generalmente, Juan Mariano, cuando jugábamos de visitante, tenía más posibilidad de jugar. Yo lo decía por la banda izquierda, de carrilero. Entonces, con un volante más de marca. Y también con un poco de llegada. Y generalmente, de local, el que le tocaba jugar un poco más era Diego Zarate. Que la verdad que era una riqueza técnica enorme. Un jugador que le pegaba con izquierda o derecha, no sabía si era zurdo o derecho. Y en esos partidos, él jugaba de volante por izquierda. Y yo jugaba de marcador de punta. O a veces me tocaba ir al banco. Porque también estaba Marcelo Chapeta ahí de tres. O a veces alternaba también de central. Íbamos rotando. Pero bueno, sea la pieza que tocaba jugar en cada posición, se amoldaba perfectamente. Y bueno, tratamos de aportar nuestro granito de arena para, bueno, después de lograr ese objetivo. Recién mencionaste a Diego Zarate y muchos de tus compañeros en alguna nota hablaban de sus cualidades técnicas, pero también de sus cualidades para la cocina en cada viaje que hacían de visitante. Sí, sí, es verdad, es verdad. Cada tanto él estaba en ese momento, creo, estaba estudiando, chef. Entonces, de vez en cuando llevaba algunas cositas para ir picando o comer a la vuelta. Se armó un gran grupo ese año. Con alguno de los cuales todavía se siguen mensajeando, se siguen viendo. Sí, sí, la verdad que era un muy lindo grupo. Muy lindo grupo. Y sí, seguramente seguimos en contacto. No por ir tan directo o tan amigos de juntarnos. Yo ya te digo, cuando me fui del club, en ese momento, como dije hoy al principio, no había tecnología, que hoy tenés el celular y no están los contactos de todos. Yo creo que no tenía ni mi teléfono en ese momento. Pero bueno, había medida en las redes sociales, te vas contactando, te vas a cerrar para los cumpleaños. Y ya te digo, bueno, yo al ser del interior, siempre tenía en mi grupo más de amigos de mi pueblo. Entonces era, si bien me llevaba muy bien con los chicos y los veo, los sigo saludando, siempre mantuve mi grupo de amigos y era con los que me he juntado con más frecuencia. Así que por eso no tengo hoy el hábito de juntarnos. No hemos juntado a comer, pero sí, cada tanto nos saludamos para los cumpleaños. Hace poquito con Cristian nos contactamos y estuvimos charlando por teléfono. Así que es lindo encontrarse, aunque sea por una llamadita de vez en cuando con los ex compañeros. Y a la distancia, a ver los goles, los resúmenes de ese equipo, ¿qué te provoca? Y algo muy lindo, un recuerdo muy lindo. Como te decía justo antes de empezar la nota, pude ver mis dos primeros goles que hice ahí en primera. No los había visto nunca. En ese momento yo no tenía tele, así que no veía nada. Por ahí se iba los fines de semana a mi hermana, veía los resúmenes en TN, a un gol, pero después no los había visto. Y ya te digo, a veces me pasa, tengo un amigo muy fanático de Campacera, ahí en Senada, y él me hace llegar algunos videos, o los videos del gol del ascenso, y ahora bueno, en tibuna roja me llegan las notificaciones y he visto esos goles, o algunas jugadas que yo la verdad no me acordaba, y es muy lindo. La verdad que es muy lindo. Vos decís que por ahí algunos goles no te acordabas. Hay un gol que seguramente no te olvidás más, y fue el que abrió el partido consagratorio en la cancha de Ituzangó. Sí, sí, seguramente. Bueno, eso lo veo todos los años. Me llega el videíto de mi amigo, me lo hace recordar, y me da como las gracias, gracias amigo. Pero bueno, sí, me tuve la suerte de hacer ese gol, que marcó el ritmo de ese partido, que después terminó siendo ese partido el que logramos el ascenso. Así que tuve la suerte de hacer ese gol importante. Pero bueno, sin duda, ese gol, sin el gran equipo que se armó, el trabajo que hicieron los restos de los compañeros, no hubiera sido nada. En realidad, los grandes partícipes de ese ascenso y de ese equipo, son otros jugadores que realmente ellos hicieron muchos goles y fueron los principales en esa historia. ¿Y qué sentiste esa tarde del ascenso en Ituzangó? ¿Cómo lo viviste? Mirá, como vi una sensación, primero no sabía, creo que la jugada era una pelota larga del ataro a Pablo, que Pablo la aguanta, descarga y yo traslado unos metros y veía, Gabriel creo que iba por el medio de la cancha, iba como un 9, Pablo lo tenía en la izquierda, que me lo venía pidiendo, y vi el huequito. Y cuando tuve esa intuición, me salió el central, amagué hacia él y hacia adentro, tiré la pelota hacia el costado de Cortita y le pegué, me salió eso. Y tuve la suerte que vi que iba entrando, el arqueo se estira y pasó ahí entre las manos y el palo, y la verdad que era una emoción muy grande, no sabía si gritar, no sabía qué hacer. Si lo llegaba a errar, también Pablo se iba a estar acordando de mi familia todavía, porque no se le había dado. Pero Pablo hizo un montón, alguno te tenía que dejar a vos. Alguno me tenía que dejar, pero bueno, la verdad que cuando vi que entraba era una sensación muy linda, yo que no te iba acostumbrado a hacer muchos goles, la verdad, y hacer un gol en ese partido importante, la verdad que era muy lindo, que en ese momento era un gol más, un partido más, y a medida que van pasando los años, uno lo ve y como que va, pone los pies sobre la tierra y se va dando cuenta de la importancia que tuvo. Y cuando el árbitro pita al final del partido ese día, ¿qué recordás? Sinceramente no, no mucho, no soy muy memorioso de esas cosas, de los partidos, pero era una emoción muy linda, pero todavía teníamos que esperar, en ese partido ya prácticamente nos asegurábamos del primer puesto, pero faltaba todavía el partido que no me acuerdo quién era Campanas y venía detrás, que jugó entre semana. Sí, sí, ese mismo día, había que esperar los resultados finales. Había que esperar los resultados finales, exactamente. Así que bueno, una sensación muy linda, porque bueno, uno había aportado, uno siempre va a hacer un gol es lindo, yo que no he hecho muchos, era una sensación más linda todavía, y bueno, y que haya ayudado, para que el resultado haya sido favorable, que hayamos ganado el partido, mejor todavía, porque si hacía el gol y perdíamos, no tenía mucho sentido. Y muchos compañeros recuerdan la vuelta de ese partido en autobomba y con la gente esperándolos en la esquina de la cancha. Sí, pero fue ese mismo día, yo eso no me acuerdo muy bien, y después, porque yo el día de la autobomba no estuve, ya te digo, con el tema de la tecnología, uno no está conectado en ese momento, yo tenía todo anotado en la libretita, y ese día había tenido familia de mi hermana, yo recuerdo que estaba en el hospital, estaba en el hospital, que había nacido mi sobrino, yo estaba con mi sobrinito más chiquitito, me quedé cuidándolo y fuimos a ver a mi hermana, y me enteré, no sé si alguien por la radio, o cómo fue, bueno, que Campana no había ganado y habíamos salido campeones y habíamos vendido, pero bueno, no estuve en ese festejo en la autobomba, me lo perdí. Bueno, y después, a los pocos días, te diste el gusto de dar la vuelta olímpica, con un estadio que estaba repleto. Sí, dimos la vuelta olímpica, creo que dos o tres vueltas olímpicas, pues salimos campeones dos fechas antes, creo, así que después tuve la posibilidad de disfrutarlo ahí en la cancha y con toda la gente de Campa Ceres. ¿Es el recuerdo más lindo que te dejó el fútbol? Creo que sí, por la importancia que va teniendo, es un recuerdo muy lindo, creo que es la satisfacción más grande que uno tuvo como futbolista, un ascenso, hay jugadores que tienen 10, 15 años de trayectoria, tal vez por ahí no pueden lograr algún campeonato, así que lograr un campeonato tan joven y que ese campeonato haya significado un ascenso, la verdad es muy lindo. Y como te dije hoy, a medida que pasan los años, uno como que se va dando cuenta de lo que logró hoy y lo significativo que es para los hinchas de Campa Ceres, para el club. Y muchos seguramente te habrán preguntado por tu nombre y apellido, que tiene un peso muy grande dentro del fútbol, no cualquiera se llama Amadeo Carrizo. Sí, sí, la verdad que sí. A cualquier lugar, hoy en día también, a donde van, o a donde voy, a algunos de los más, hoy en día no tanto, porque ya, bueno, Amadeo no. Pero en esos años, sí, 20 años atrás, la gente todavía lo tenía más presente, Amadeo Carrizo, y bueno, todos hacían alusión a mi nombre. Bueno, creo que jugando en Campa Ceres, creo que tuve una o dos entrevistas, fuimos a un homenaje a Amadeo y otro en una, otro homenaje a una entrevista también a, a mí por hacer Amadeo Carrizo, y a otro chico que se llamaba Arsenio Erico, también un delantero independiente. Y Amadeo surge precisamente por el arquero River, tu papá, vos sos hincha de River. Sí, 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 soy hincha de River, y sí, surge por eso. Mi papá, yo tengo dos hermanas más grandes, y bueno, mi papá estaba esperando el varón, para ponerle Amadeo. Si era mujer, no sé si se hubiera llamado Amadea, pero no sé. Ya lo tenía agendado su nombre hace rato. Estaba esperando, hasta que no tuvo el varón, no paró. Amadeo está muy vinculado al deporte, uno veía algunas fotos en las redes sociales, hiciste algo de ciclismo, corriste también, ¿no? Sí, 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 me gusta. En su momento, bueno, cuando empecé a estudiar, yo he laburado en dos escuelas de fútbol, en colegio, en escuela de fútbol, una en Predio Norte y otra en Dive, en Deporte Infantil Villaliza, y arrancamos ahí en un grupito con los papás de unos alumnos, que los empecé a entrenar, y bueno, terminamos haciendo un grupito de muy buenos amigos, hoy seguimos en contacto, y empezamos en carreras de aventura, arrancamos con una maratón en Villaliza, en una carrerita de 10 kilómetros, y después arrancamos en una carrera en San Martín de los Andes, y después en Córdoba, y muchas carreras de aventura. La verdad que me gustaba, me gusta, pero bueno, ya hace 4 o 5 años, desde que empecé ahí a trabajar y en estudiantes, abandoné un poquito esa práctica, porque lamentablemente... No te da los tiempos. Es que al trabajo no tengo tiempo de por ahí a las carreras. Si por ahí salgo a entrenar, o algunos días, ahora últimamente muy poco, bueno, estos años, ahora con la pandemia, nada, pero he perdido un poco eso de... Me alejé un poco del ciclismo y de las carreras de aventura por trabajar los sábados y domingos. Amadeo, bueno, te agradezco por estos minutos, como lo hemos hablado con otros protagonistas, la Día del Rojo, siempre es bueno hurgar en el arcón de los recuerdos, más cuando se tienen etapas que son muy lindas, más allá de que han pasado los años y si se logró no se repitió, y hoy por hoy Camaseres está en la D, siempre es bueno tener presente esos recuerdos. Así que bueno, Gabriel, le agradezco a vos por tenerme en cuenta, por llamarme, para echarle este lindo modo de estos recuerdos, así que bueno, pasé un lindo momento, y bueno, vos que generalmente estás en contacto con todos, a ver si por ahí podés ser el nexo para, no sé, podés apuntar a todos. Bueno, lo mismo te por si me pidió lo mismo el otro día. La comida, un partido, yo he ido por ahí a algunas notas, a veces lo he visto a Lautaro, a Taquino, a Alejandro Rojas, al tío, y como que no hemos visto poco, a veces se han hecho algunos eventos, por ahí Marco Roldán, que a veces estuvo en la organización, que me gustaría que está, pero por ahí uno se ha enterado después que haya pasado, y bueno, estaría bueno que un día, hoy nos podamos juntar todos. Hay que organizarlo, hay que organizarlo, cuando pase todo esto, estaría bueno, sí. Cuando pase todo esto, estaría bueno hacer un partidito. Dale. Aunque sea una comida para vernos después de tanto tiempo. Sería bueno, sería buenísimo. Amadio, te mando un saludo grande. Bueno, Gabriel, dale, otro saludo para vos, muchas gracias, y bueno, saludo a toda la gente de Cambacete, que tengo el mejor de los recuerdos. Vale.